Un suicida del grupo Estado Islámico provocó la matanza del pasado domingo en la iglesia copta de San Pedro, en el Cairo. El EI ha reivindicado el ataque en un comunicado difundido en las redes sociales de Internet. Asegura que el kamikaze es de nacionalidad egipcia y se refiere a las 80 víctimas entre muertos y heridos con el término cruzados. La explosión en el complejo eclesiástico, donde se encuentra la Catedral Ortodoxa de San Marcos, provocó 25 víctimas mortales durante el transcurso de una misa. Se trata del atentado más grave en Egipto contra un lugar de culto cristiano en décadas. El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, declaró tres días de duelo nacional y ha calificado el atentado como vil ataque terrorista.